Hay un ejercicio mental de humildad que consiste en reflexionar sobre los datos contundentes que tenemos sobre la inconmesurable inmensidad del universo. ¿Cómo hubiesen quedado de duramente pateados por el trasero los colosales egos de Atila, Julio César, Alejandro Magno o Napoleón si hubiesen sabido lo que hoy sabemos sobre nuestra insignificante presencia en el intimidante cosmos? Seguramente habrían hecho lo que hace hoy cualquier dictador, ignorar la realidad y aplastar a cualquiera que le haga ver que no es realmente tan especial. Ahora bien, el propósito de estos contenidos es mostrarte todas aquellas personas que han pasado por desgracias y que a pesar de ello han logrado conseguir dentro de ellas un poder que las ayuda a reponerse, independientemente de su origen o creencias personales. El espíritu humano es el mismo. Esto con la finalidad de que en los momentos en que te invada la pereza, obstáculos realmente menores o simplemente la mera negligencia y dejadez, recuerdes que hay personas que la han pasado mil veces peor que tú, deseando haber tenido las ventajas que tú tienes, lo cual debería empujarte a ser autocrítico, por lo que en este canal no tienen cabida los narcisistas, egocéntricos, engreídos y arrogantes. Debes preguntarte constantemente, ¿qué es lo más importante para mí en esta vida? ¿Ganar, autosuperarme y crecer o preservar mi delicado ego y mi falsa autoimagen? Deja que los egocéntricos vivan en su mundo de fantasía. Tú encárgate de ser brutalmente honesto contigo mismo. La narradora paralímpica más condecorada de España y una de las mayores medallistas que existe en los Juegos Paralímpicos, María Teresa Perales Fernández, nacida en Zaragoza el 29 de diciembre de 1975, comenzó su existencia de una manera muy distinta a como pasó a ser conocida en su país y en el mundo. Hasta sus 19 años tuvo una movilidad normal como la mayoría de nosotros, año en que sufrió una neuropatía, una enfermedad del sistema nervioso que comienza con cosquilleo o hinchazón en las manos o en los pies y debilidad muscular, que empeora con el paso del tiempo y que afecta al sistema periférico. Sin embargo, esta mujer ha afirmado una y otra vez que no fue la silla de ruedas lo que le cambió la vida, pues asegura que asumió su minusvalía con normalidad y que buscó adaptarse lo más rápido posible a su nueva situación. De hecho, su personalidad ha sido básicamente la misma antes y después de la silla de ruedas. Para ella, sin embargo, lo que significó un auténtico golpe en su vida fue el temprano fallecimiento de su padre, cuando ella tenía 15 años. La silla no es lo que me ha cambiado la vida. Perdí a mi padre con 15 años y eso no tiene solución. Un día lo ves y al siguiente ya no está. Y no puedes hacer nada para cambiarlo. Pero la silla no me ha impedido hacer las cosas que he querido. Teresa Perales. Ahí está. Primero, una brutal y pasmosa capacidad de adaptación a su nueva circunstancia. Y segundo, con una mentalidad centrada en las cosas que realmente importan, como la vida de su padre, que no se puede reponer. Sumado a lo anterior está la capacidad de reinventarse. Ante el pasmoso palmarés que ha cosechado esta mujer, pudiéramos asumir a priori que vivía en una piscina desde que tuvo uso de razón y que nadar era su vida. En su caso, esto para nada fue así. A pesar de que desde niña siempre practicó deportes, entre ellos el karate, la verdad es que no destacó en ninguno. Y sorpresiva y curiosamente, no le gustaba nadar en lo absoluto. Odiaba nadar. Me parecía que era mucho esfuerzo y que era antinatural. Porque tienes que controlar la respiración y coordinar demasiados elementos. Teresa Perales. Estas son las palabras de la poseedora de 27 medallas olímpicas en los Juegos Paralímpicos de Verano y 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada. Resulta que ante su nueva situación, dio en el agua un nuevo aliado para volver a sentir plena movilidad. Su entrenador, Ramiro Duche, al ver su potencial, le dijo que debían explotar todo el poder que hay en ella. Cosa que ella para nada creyó que fuera cierto. Sin embargo, no cerró su mente y se dispuso a entrenar un deporte que antes no le agradaba en lo absoluto. Aquí tenemos tres elementos poderosos de su mentalidad. Rápida adaptación, centrada en lo importante y capacidad de reinvención. Esta mujer, quien en Londres 2012 llamó la atención del mundo de la misma manera que el tiburón de Baltimore, Michael Phelps, igualando en ese momento la sirena de Zaragoza, el récord de medallas olímpicas del campeón estadounidense, también logró algo sumamente importante como hacer que se le preste más atención y se le dé la importancia que se merece a los Juegos Paralímpicos. Porque por más que esta mujer le reste importancia a haber quedado en silla de ruedas, lo cierto e indudable es que el espíritu de los campeones paralímpicos es mucho más poderoso y meritorio por materializar sus logros a pesar de lo que les tocó padecer. Sus reconocimientos y distinciones también han sido harto extensos. Sin embargo, entre ellos resaltan su distinción con la orden olímpica en la gala anual del Comité Olímpico Español en el 2019 y fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes, concedido a personas cuya vida ha sido ejemplar de contribución al deporte y representar con su imagen un símbolo de la autosuperación. En Londres 2012 representó a su país en la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos. Está muy bien maravillarse con la inmensidad del universo, pero aquí en nuestra más inmediata realidad te puedes maravillar e inspirar con auténticos colosales de la voluntad humana, como esta nadadora, quien también incursionó en la política y además es esqueritora. En un mundo en el que la bajeza, la traición y la maldad están a la orden del día, ver personas así que surgen sin necesidad de pisotear a los demás nos muestra que no todo está perdido en esta cruel jungla de cemento que es la civilización moderna. Ataca la vida con todas tus fuerzas.